Ave María Purísima, en este día vamos a rezar por el eterno descanso de aquellos que en vida fueron más devotos de las benditas almas del purgatorio. Por motivos lógicos, esta intención es muy grata a nosotros y a nuestra devoción. Siempre que rezamos por los difuntos nos unimos, más o menos conscientemente, al misterio maravilloso de la comunión de los santos y nos hacemos de esta manera colaboradores con la divina providencia. En el Evangelio Jesús dice que Él no dejará sin recompensa a quien quiera que dé a los suyos, aunque sea tan solo un vaso de agua fresca. Bueno, rezar por las almas del purgatorio es sumarse de una manera especial a este servicio querido por Dios. Es brindar en la justicia y misericordia de Dios un alivio real al que está sufriendo. Aquellos que durante su vida más hayan ayudado a las benditas almas, más ayuda recibirán si les corresponde pasar ellos también por el purgatorio. Para nosotros, rezar por este grupo particular de almas es de alguna manera entonces cumplir con la palabra de Jesús. Él aseguró que no se quedarían sin recompensa aquellos que, en vida, se ocuparon de estas almas que le pertenecen. Nosotros, al hacer esta oración, ayudamos humildemente a que incluso en el purgatorio ya empiecen a recibir su recompensa, porque no los dejamos sin oración a aquellos que también en vida rezaron. Aprovechamos también para recordar que tradicionalmente son los días lunes los que separamos de manera especial para la oración por los difuntos. Esto no significa que en los demás días no podamos rezar por ellos, pero sí que en cada semana, cada lunes, podemos tener un recordatorio simple y un modo de enseñar a otros esta importantísima devoción. Hoy recordamos también a Santa Magdalena de Nagasaki, virgen y mártir de Japón. Ella sufrió muy dolorosos tormentos de parte de aquellos que quisieron forzarla a renegar de su fe, pero permaneció firme en su testimonio y es hoy una de las luces más grandes de la iglesia de su tierra. Pidámosle que vuelva a poner delante de Dios los méritos de su vida y martirio en favor de las almas por las que hoy rezamos y hagamos también nuestro Padre Nuestro, diez avemarías y gloria por ellos. Y Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.